¡Hey cracks! ¿Cómo están? Espero anden de maravilla, yo soy Capi y como ustedes sabrán amigos, Bélgica quedó en tercer lugar y como pudimos ver varios vídeos en redes sociales, la fiesta que hicieron en ese país fue monumental y sin duda Eden Hazard estuvo comandando toda esa fiesta así que como vimos esa épica fiesta vamos a hacer un tutorial el día de hoy de cómo mezclar tus canciones favoritas al estilo de Eden Hazard. Ya hablando en serio amigos vamos a ver una jugada bastante increíble bastante efectiva muy al estilo de Eden Hazard este crack que sin duda muchos me incluyo pensamos que deberíamos de haberlo visto en la final lamentablemente llegó hasta tercer lugar Bélgica es un equipo épico muy fuerte comandado por este crack así que el día de hoy la jugada que veremos sin duda les va a gustar bueno crack espero estés preparado para este increíble regate comencemos como muchos de ustedes sabrán y si son seguidores de este crack y conocen su juego sabrán que juega demasiado rápido siempre anda a máxima velocidad y hace cambios de dirección muy bruscos que por lo regular dejan liquidados a los rivales dejan con espalda rota se caen destrozados así que la jugada que veremos el día de hoy sin duda tiene estas características y vamos a comenzar realizándola obviamente yendo a una gran velocidad conduciendo el balón y lo primero que vamos a hacer va a hacer el movimiento un poco parecido algo clásico de CR7 ese famosísimo corte de esta manera haciendo este cambio brusco de dirección ya de entrada ya de principio ya le habremos ahí he empezado como que a romper su espalda hacer esos cambios bruscos de dirección que desesperan por lo regular a los defensas y después de haber hecho esto lo que vamos a hacer es simular pasar por enfrente del balón nuestra pierna dominante como si fuéramos a salir conduciendo el balón con parte interna de esta forma ya que hicimos estos dos movimientos pónganse a pensar ya hicimos un cambio brusco de dirección en donde lo hicimos regresar al rival y cuando pasamos enfrente nuestro pie del balón haciendo como quizás bicicleta esa esa finta lo hicimos regresar rápidamente y ahora lo que vamos a hacer es una vez que pasamos nuestro pie por enfrente del balón vamos ahora a regresarlo a hacer ese mismo movimiento como les comento como una bicicleta pasar enfrente del balón el mismo pie dominante pero ahora al revés de forma contraria con este movimiento lo que vamos a hacer es que el rival va a intentar regresarse porque va a pensar que va a salir en esa dirección pero para eso es el último movimiento que le tenemos preparado al defensa el cual va a ser salir justamente con la pierna no dominante con la parte externa de nuestro pie y salir a máxima velocidad lo cual ya no se va a esperar porque estamos trabajando toda la jugada con pura pierna dominante y salir con la no dominante es algo que el rival no se espera un tip que te doy para que esta jugada la domines al 100% y te quede chulísima y bellísima en el campo puedes comenzar a practicarla tú solo sin rival pero haciéndola a gran velocidad porque la dificultad de esta jugada es hacerla rápido cuando vayas corriendo grandes distancias y aplicarla de un momento a otro y una vez que ya la domines tú solo comienza a practicar en partidos en donde no haya tanta importancia no en un partido importante puede ser un partido con amigos en una reta con con familiares con cuates con quien tú quieras donde no haya problema que te equivoques y ahí sí puedes ya empezar a trabajar con un rival pero recuerda como te digo siempre intenta hacer a velocidad para que a la hora de hacerla en un partido donde el juego siempre es rápido puedes hacerla sin ningún problema oh my god oh my god Espero les haya gustado este increíble movimiento El regate muy al estilo de Hazard Sin duda creo que si eres fan de este crack Te lo tienes que aprender sí o sí Y por supuesto dominarlo y aplicársela a tus rivales Recuerda que si te gustó este video Simplemente apóyanos con tu grandioso like Para poder seguir subiendo más videos como este Y por supuesto compartirlo con todos tus amigos También puedes comentar en la parte de abajo Que te pareció el video Y si quieres que subamos algún video Próximamente de algún jugador del que tú quieras De tu jugador favorito Puedes comentarlo aquí abajo Hey titanes quiero que hagan la jugada Por ejemplo de Neymar Contra tal y tal equipo O que le hizo a tal y tal jugador Pueden comentarlo aquí abajo Para que después nosotros la hagamos en un próximo tutorial Recuerda suscribirte si es que aún no estás suscrito a este canal Y si ya estás suscrito Simplemente no olvides activar esa campanita Para que te notifique cada vez que subimos nuevo video Y por supuesto estar al pendiente De todas nuestras redes sociales Que aparecen aquí debajo Porque estamos subiendo contenido día a día Lo más nuevo sobre fútbol Cosas interesantes Algunos trucos Algunos regates improvisados Ahí los tienen Así que estén al pendiente Yo soy Capicrax Espero practiquen esta jugada Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!